Vemos que no ha parado de crecer las ventas en el sector comercial. Y en el último trimestre, es decir, en el segundo correspondiente a este año, la variación ha sido del 10,6%. Nos preocupa, como a todos, responder a esa pregunta de qué es lo que va a pasar en el último cuatrimestre del año, porque no solamente los síntomas de desaceleración que empiezan a dar las cifras, sino que estamos en un escenario importante de alta inflación. Gracias.